Cabecin, cabecin Roja pero el de activo boludo me esta disparando a mi No le dispare el cabezon Mira, mira, el cabezon puede cansar pero el cabezon bien pinchado la roja por tu culpa Virono aqui encaramese encaramese No que encaramese, eso te da activo caramésico de puto Jajajaja Mono violado, regalado Que de mono violado, chupame la pizza Puedo pensar que acá Que acá vive Mono acá en mi provincia esta loco Vive? Con tu mamá la mona de mierda Alá viste que el doce nos dijo hola Si Nunca he ido al lado Que mal cuidado de mi arga vení, joder No, es un mal avanzado Mira, lo que es el glitchy Si me matame, we Violado por 5 monos, vení Chocaste Como que no te toco, a ver, que es esto Nada, nada Como que no, vení, vení Me descansé Encaped Y Mira, mira, mira Mirá el crouch Mira La